¿Conoce usted el grito del miedo? Como pueden ver, se le dejaron ir a Carlos Pineda a la mayoría de partidos corruptos como una jauría. Esa reacción fue de miedo. Tienen miedo ellos a que se les vaya de control todas las estructuras y la institucionalidad del Estado. Un Estado que está cooptado. Un Estado que tiene una dictadura disfrazada. Y el pacto de corruptos no quiere perder el control. Y aparece Carlos Pineda con una posición clara y transparente en su lucha contra la corrupción. Ha informado sobre la desarticulación de la red criminal denominada La Línea. Integrada por miembros de la SAT. Y eso le agrada al electorado. Y ante la imposibilidad de derrotar a Carlos Pineda en las urnas, judicializan la política. Y le dan a Manuel Valdizón, el sicario político del pacto de corruptos, un amparo provisional espurio. Un amparo provisional gallo-gaina que le transfiere la responsabilidad al señor director de registro de Ciudadanos los alcances de este amparo. Hoy por hoy, hasta que no seamos notificados los que fuimos postulados y cuya inscripción está firme como candidatos, seguimos siendo candidatos. Yo no sé qué va a hacer el señor director del registro de Ciudadanos. No sé qué presiones vaya a tener él para limitar todas las candidaturas. Hasta el momento no hay nada escrito. Sin embargo, la amenaza es inminente, la amenaza es grande y por eso nosotros tenemos que manifestarnos. Yo personalmente voy a apelar ante la Honorable Corte de Constitucionalidad este amparo. Pero es importante, como dicen por ahí, a Dios rogando y con el mazo dando, es importante que nosotros ejerzamos nuestras garantías, nuestros derechos constitucionales. Y uno de ellos es el derecho a manifestación. ¡Gracias! ¡Gracias!